hola chicas bienvenidos un domingo más al canal y hoy os traigo un haul muchas de las prendas que os voy a enseñar y algunas ya las he enseñado en el vídeo de mi armario minimalista o un armario cápsula por así decir que fue el vídeo que subí hace dos semanas creo más o menos entonces algunas de vosotras pues igual ya las habéis visto pero bueno me apetecía hacer un haul porque tengo algunas otras cosas y por juntarlo y que luego no se me junten uno muy muy grande y que igual no podáis encontrarlas así que no me enrollo mucho más y empezamos con el vídeo esta vez no lo voy a organizar por tiendas porque no solamente hay zara sino que hay otras pequeñas cositas entonces lo voy a agrupar un poco pues por por prenda en primer lugar es este pañuelo que es de h&m me apetecía mucho un pañuelo así como largo porque me gusta me gusta ponerlos al cuello y que caigan sobre los abrigos o enrollarlo un poco y sobre todo que caiga y me gusta mucho que tenga este detallito aquí además la lana está bueno no sé si es lana como que el material y como que el material me gustó mucho esto es como muy gustosito y normalmente estos fulares en zara o pañuelos en zara suelen costar un montón creo que rondan los 20 euros una cosa así entonces me parecen demasiado caros pero este es de h&m y me costó 9,99 y está bastante bien o sea es bastante ancho yo lo doblo y me lo pongo y la verdad que queda muy mono pasando a partes de arriba tengo para enseñaros este body que me pareció muy bonito pero no sé qué hacer con él la verdad porque ahora de cara al invierno es verdad que cuando lo cogí pues todavía hacía bueno pero de repente ha llegado el invierno aquí donde soy yo pero bueno aún así es muy bonito es un body en tono es como un verde hielo algo así que tiene hombreritas y a ver es verdad que queda muy bonito pero he visto un jersey de cuello alto con hombreras que me gusta más entonces creo que igual lo descambio por eso se ata en la parte de abajo es muy gustoso es así tipo licra yo me cogí la S y cuesta 15,99 para todas aquellas que todavía pues haga más o menos bueno o haga temporada de otoño pues yo creo que es una buena opción y es muy bonito queda muy chulo puesto con unos vaqueritos a mí me gusta pero como body que éste sí que le enseñé en el armario cápsula tengo este otro que parece el mismo color pero no este realmente es como un poco más gris o como un poco más neutro que el otro el otro tira como un poco más a verde tiene los tirantes así tipo espagueti y bueno este principalmente me gusta porque lo puedo superponer con gamisas por encima o cositas así entonces sí que le puedo sacar un poco de provecho el otro que es lo bonito que es la hombrera si le pongo algo por encima como que pierde la gracia en este también me cogí una S este ya le he puesto un montón y también me costó 15,99 creo 12,99 os dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción y también se ata en la parte de abajo como camisetas tengo que enseñaros esta que también la saqué pero bueno para que la tengáis es de lectis y también tiene hombreras pero bueno la hombrera no es una hombrera muy rígida es más es que me entra en un puño pero bueno le da como un poco de forma y yo tenía ganas de tener una camiseta de rayas que no fuera de la que tengo de tome que la saqué un montón en un haul esta es como un poco más informal y la raya es negra y creo que al final una camiseta marinera por así decir o de raya diplomática como que le da no sé un toque más recio o más clásico pero también la puedes poner con unas bambas y unos vaqueros y le das otro estilo y esta es una XS y me costó 6,99 creo más o menos sí creo que 7 euros como jersecito tengo este que lo he puesto muchísimo porque aquí hace frío entonces esto con una gabardina pues ya estaría pero ahora sí que necesito un poco más este cuello vuelto es en color beige tiene los detallitos de los botones de las mangas es súper gustoso y este es una S y me costó 19,99 este ya le compré hace bastante porque yo todos los otoños me compro jerseys y creo que voy a comprarme uno negro porque no tengo ninguno negro así de cuello alto estrechito y todavía no sé si cogérmelo en este mismo negro o cogérmelo con hombreras que ya os enseñaré pero es que es muy muy chulo y nada es ajustadito es muy calentito y es un básico de Zara de siempre de camisas me cogí esta otra que esta también la saqué en el vídeo que os menciono es una XS y me costó 19,99 no la he estrenado principalmente porque estoy empezando a dudar con esta camisa cada vez que me la pongo como que noto que se transparenta mucho y luego a mí me gusta que lleve los botones todo hasta arriba es verdad que nunca me la abrocho pero no sé qué hacer con ella y luego saco una colección Zara que se puede editar y hay una que es como un poco más cortita que le puedes poner tus iniciales y me parece también una idea muy guapa pero no lo sé porque sé que luego me voy a arrepentir de no coger una básica normal que no tenga nada entonces no sé qué hacer no sé yo me digo a veces por un poco impulso si me la pongo pues ya la estreno pero bueno deciros que eso que se transparenta bastante y eso es lo que no sé si me convence y eso vale es una XS y me costó 19,99 si sois así bajitas como yo pues os quedará un poco más Oversight porque no es la versión Oversight que tiene Zara porque esa es demasiado grande para mí pero bueno también está muy bien está bien rematada y a ver en verdad tiene el detallito este aquí en las mangas y bueno no está nada malo así como un poco más random la verdad no sé si os interesa que os saque ropa de deporte porque yo normalmente suelo comprar ropa de deporte y ropa que yo considero que es un poco pues cara y a ver si explico considero que es ropa buena pero que llega a ser cara o sea yo por ejemplo me gusta comprar mucho en Nike y creo que saber la opinión de otras personas con respecto a la calidad de algo que es un poco más caro de lo normal está bien no sé que vosotras que pensáis si os gustaría que os dejara mi opinión sobre las prendas por ejemplo en este caso esta que es de Nike que es muy cortita tiene como un tejido licroso que yo tengo como una especie de sudadera cortita que también sé que hace un montón y pensé que iba a ser de ese mismo material yo soy muy quisquillosa con la ropa de deporte y normalmente Nike nunca me falla pero en este caso sí que no la recomiendo a ver la pondré porque me gasté 25 euros me parece que me costó en el corte inglés pero tú sudas y esto se marca todo y no debería marcarse porque se supone que es ropa deportiva de hecho el tejido cuando lo tocas se ve que es material deportivo pero en cuanto sudas se nota y a ver yo aquí no se voy a sudar pero no quiero tampoco que se note que estoy sudando no sé si me explico la ropa como que me da un poco de cosilla y me lo cogí en azul porque mis deportivas algunas que tengo son azules entonces o sea unas que tengo son en azul pero de verdad que no os la recomiendo a ver si os gusta vestir de ropa deportiva y tal pues sí porque no vais a sudar lo mismo es muy bonita queda muy bien es así cropez y es guapa pero el problema que le encuentro es eso entonces no la recomiendo mucho por eso es una XS y me costó alrededor de eso creo que fueron 25 euros una cosa así tengo de mango esta blazer que también la saqué en un haul en el vídeo que os menciono porque compré un montón de cosas que necesitaba básicas y os la recomiendo muchísimo tiene la solapa así bastante ancha y la hombrera no es muy rígida es más bien blandita y se acomoda mucho al cuerpo mi problema con las blazers de Zara es que son demasiado grandes no sé si son demasiado oversized o que son para una persona demasiado alta y no sé si a alguien más le pasa o sea yo creo que se están pasando un poco con el oversized que está genial está de puta madre pero oye hay más tipos ¿sabes? de personas que no entramos o nos queda enorme y sin embargo las blazers de mango cada vez que me pruebo una blazer de mango es como que sí, es un poco oversized, es un poco amplia es un corte recto cae y es fluidita pero no es ese no se me ve grande ¿sabes? no sé si me explico una cosa es que te veo oversized y otra cosa es que te vea que te queda grande entonces esta queda súper bien es verdad que esta cuesta 50 y la que es exactamente igual en Zara cuesta 40 yo no veo que tenga ninguna diferencia de material esta es una 34 pero sí que es verdad que noto que me sienta muchísimo mejor entonces me decante por esta los bolsillos son de verdad está muy bien rematada por dentro y bueno mango es que tiene una calidad brutal y bueno es básica los botones y todo son en negro y eso como partes de abajo tengo este pantalón que es de polipiel que no sé si en la cámara se estará viendo es de corte ancho o sea son bastante anchos a mi me quedan hasta el suelo hasta los pies pero no me importa porque no quería cortarlos que se puede cortar pero no quería cortarlos porque quiero que como que cubran el zapato entonces pero a la modelo la web creo que le quedaban tobilleros yo los he tenido que meter de cintura ahí en la propia tienda me lo arreglaron y creo que es creo que es una prenda que es súper versátil te la puedes poner con unas deportivas blancas y una camiseta y darle rollo con una americana o un yo que sé una chaquetita de punto o le puedes meter una camisa o un jersey y le das un rollazo y los protagonistas son son los pantalones son un color chocolate no sé si ahí parecen negros pero no es como un chocolate y son muy calentitos la verdad son muy gustosos y son muy cómodos tienen como pelito por dentro bueno casi todos los pantalones de polipiel y tienen la cremallera en un lateral yo aún así tengo que doblarlo porque no sé me gustan más creo que me sientan mejor cuando los doblo pero bueno estos son una XS bueno es que le quité ya la etiqueta porque ya los he puesto y los arregla y todo es una XS y cuestan 29,99 y ya por último tengo unas botas que se salen totalmente del estilo que más o menos tenía yo pensado en mi cabeza pero ya sabéis chicas que a veces a mí me está costando y son estas botas realmente yo iba a Lefty a por las botas las mismas botas pero en negro pero no las había entonces vi estas me las probé justo eran un 35 y bueno la verdad es que había todos los números donde yo vivo porque las compré ya hace bastante ya las he puesto el tacón no es hiper mega cómodo porque yo estoy acostumbrada de todo el verano y toda la primavera a andar en playeras pero son bastante cómodas no sé cuántos centímetros tendrán no sé si son 6 centímetros 5 o 6 centímetros y bueno yo las he comprado principalmente para los vaqueros flair que tengo principalmente las he comprado para eso y darles a veces de vez en cuando un look más cañero porque aquí ya vestidos y medias no o sea eso ya no por eso las quería negras pero bueno las vi y lecid es tan barato que con 5 con que me duren 5 posturas ya le saca rentabilidad a las zapatillas a las botas son un 35 y me costaron 35,99 la caña es bastante alta y bueno son monas y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado de que haya sido entretenido he intentado no enrollarme mucho con las prendas porque muchas ya las había enseñado pero bueno si os ha gustado espero que me deis un like enorme y nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme ¡Gracias!